...como activista en el asunto de los desahucios, de las hipotecas. Y cuando se formó Podemos, los movimientos de Podemos, los círculos de Podemos, en el año 14 pensaron que ella podría ser una buena candidata para la alcaldía de Barcelona, igual que pensaron en Carmena para Madrid. Y resultó que la imagen de esta mujer allí en Barcelona, pues, bueno, tuvo su aquel, ¿no? Porque ganó, fue la lista más votada. Y estuvo gobernando cuatro años la ciudad. Pero lo cierto y verdad es que la ciudad se deterioró. Se deterioró y en las siguientes elecciones no ganó. Bueno, empató a escaños, si no, concejales, si no recuerdo mal, con Esquerra Republicana, pero Esquerra tenía más votos. Y entonces es alcaldesa porque quiso, entonces, la coalición que lideraba Ciudadanos, ¿no? Y entonces ahí Manuel Valls, en su momento, yo creo que hizo lo correcto, decidió que era mejor que gobernar a Colau que no dejar la ciudad de Barcelona en manos de los independentistas. Que eso, al fin y al cabo, lo que suponía que gobernara Esquerra. Y entonces eso lo que ha producido es que la ciudad, pues, se ha seguido degradando a costa de no haber caído en manos de los independentistas. Es decir, es que esto es muy duro decirlo. Sí, es saltar de la sartén a las llamas. La verdad es que de Guatemala, Guatepeo. Sí, pero claro, es que este es el precio que se está pagando. No quieren entregar Barcelona a los independentistas y se lo entregan a una opción radical de izquierdas que está muy próxima al independentismo también, que es Ada Colau. Bueno, sí, que...